Trabajadores del Poder Judicial comenzaron la mañana de este lunes una huelga indefinida contra una controvertida reforma al sector, impulsada por el oficialismo y que plantea, entre varios puntos, la elección por voto popular de jueces de distintos niveles y que es rechazada por la oposición. La propuesta ha generado preocupación entre inversionistas quienes aseguran que los cambios debilitarían a uno de los contrapesos del Poder Ejecutivo, dañando el clima de negocios en México, además de incumplir compromisos del Acuerdo Comercial de Norteamérica, el TEMEC. Según imágenes difundidas por medios de comunicación y en redes sociales, decenas de trabajadores cerraron el acceso a instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador, impulsor de la reforma, como parte de un paquete de cambios constitucionales lanzado en febrero, argumenta que el sistema de justicia está al servicio de intereses económicos y plagado de corrupción y que no representa al pueblo.